¡Oigan! Noche de CP Quiero comprar una de 7 Es mi turno Vamos, papá, necesita un CP nuevo Van a hacer algo con todo este correo de Slap o No ¡Spin! ¿Qué? ¿Aún estás inscrito a ese sitio de taratas? Mordo, ya no estás soltero ¡Ay, sí! Yo ya borré mi cuenta y... Ah, lo olvidé, ¿está bien? Ok, todos observen ¿BORRAR PERFIL? Es borrado en este preciso... ¿Estás seguro, amigo? ¡Sí! ¡Quizó presionarnos! Cos, ¿ya tuvieron alguna cita romántica, linda? ¿Esto es una cita, vodka? Hablo de una cita real ¿La vez que fuimos a Arcanse 50? ¡No! Haré una reservación en un buen restaurante Otaku Oye, Rigby, ¿tienes un segundo? No, le estoy haciendo un fatal hitip Quiero mostrarte lo que cajé para CJ Veamos qué tienes ahí No, 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 no! ¡Esto es CUSI! CURSI 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 ¡No es CURSI! CURSI 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 ¡Es muy CURSI! ¡GUAW, Mordecai! ¡Sólo los bobos regalan este tipo de cosas! Lo destruiré Armarte, razo It's over. Eh, todo este correo es nuevo, y todo viene de... SPIN. Oye, ¿quién le pasa a estos locos? Oye, Benson, ¿tienes alguna irromántica parecida? So, this year's turn looks gonna be very... I'm pretty... ¿Ves? Siempre he creído que sería lindo que Kiko lleve basura en lugar del postre. ¿Qué idea te ha fracasado? ¿A qué lugar crees que te llevará? ¿A una tonta tienda? ¡Oh, Kiko! ¿Podría ser esto aún más romántico? Oh, pues... Tal vez... Tiene una llamada al frente. No me tardo. Hola. Aquí Mi Lube, director de este. Nos percatamos que eliminó su perfil, así que le suplico que vuelva. Si vuelve con nosotros, hoy tendrá cupones de descuento. ¿Vaca? ¿Vaca? ¡Esto no es una grabación! ¡Es una violación! ¿Es ilegal? Eso crees. ¡No! ¡Oh, Kiko! ¡No! ¡Me gustas Need Spin! ¡Ahora déjame en paz! Hay que disfrutar el Regino. ¿Lista para cagar? ¡Ga! ¡Ga! ¡Llamada a los diezme! ¡Habby to number nine! ¡Venga ordeneras! ¡Habla Rigby! Oye, déjame comprar tu pelo. ¿Qué? Te quiero más que no estás muerto, pensón. Te mato. Tengo inmortal. Voy. Voy. Deseo... Borlar. No. No... ... ¿Qué? Hay que armarte a su... ¡Ay, amor! ¡Ay, amor!